Dímelo baby, dímelo Dave B. Flow, está matando baby, que tiene mi apoyo de parte de Carbón Bebe, Guasón Bebe, Larry Mata Fuckin' Ova, Soblaro Diablo, ¿qué pasó? Gracias por el apoyo hermanito Larry Over, me alegra mucho papi, yo sé que vos sabés quién es el duro, vos sabés, aunque estés en la compañía, vos sabés quién es el duro, me respeto, yo sé que te gustó el video, que te gustó la tiradera, decir que yo tengo tu apoyo, vos también tenés mi apoyo loco, no te preocupes, aquí estamos firmes, vos sabés quién es el duro y eso me llega, dímelo Larry, el de mucho flow baby.